Música Sí, este año hemos traído dos robots de combate y un robot siguelineas. El robot siguelineas estamos teniendo unos problemillas con él y estamos intentando arreglarlo en el último momento, pero intentaremos que participe hoy a la una. Somos el club de robótica de la Universidad Autónoma de Madrid y venimos desde Madrid y con muchas ganas de participar. Bueno, hemos traído, como hemos dicho, dos robots de combate, un siguelineas y luego tenemos un par de proyectos, entre los que tenemos una cámara de Xbox Kinetic que separamos en varios espectros, un robot que pinta y un robot que se llama Osvaldo que interactúa contigo. Estamos creando una máquina recreativa en la universidad, pero no la hemos podido traer porque nos ocupaba mucho en el coche y ahora mismo estamos un poco con este proyecto avanzándolo como podemos. Intentamos sacar el tiempo que ponemos para los proyectos que nos gustan y le intentamos poner las ganas que tenemos, pero muchas veces nos cuesta tanto compaginar vida laboral, estudios y hobbies. Unas pocas horas a la semana, con suerte. Dependiendo, rascamos de donde podamos, sigamos 15 minutos y hacemos una cosa, dejamos imprimiendo en 3D otra o cualquier cosa, un poco picando donde podemos. La universidad nos puso un pequeño local, la planta baja del edificio, y nosotros ahí tenemos nuestras herramientas, nuestra impresora 3D, esta con propias piezas de impresora 3D y demás. ¡Gracias! ¡Gracias!